Hola, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dramas con Nick En esta ocasión les vengo a traer un nuevo video para el canal En esta ocasión vamos a hablar del drama My Demon Y vamos a hablar del capítulo número 10 Pero vamos a hablar más que nada de un detrás de escena que se dio a conocer hace pocos, unos días Vamos a hablar un poco sobre el drama, ya que esta semana no tenemos capítulos Así que vamos a tratar de no quedarnos sin contenido hablando un poco más de detalles del drama Tenemos este detrás de escena donde la vemos al personaje de Kim Cha Hoon Que vemos que está la actriz como bebiendo agua, vemos que está como detrás de escena Yo creo que es el capítulo donde ella se emborrachó Y vemos que ahí aparece Song Kang repasando las niñas Y vemos como el director también lo cuida a Song Kang de que no se golpee con un foco, una lamparita Después vemos un poco más sobre la química de Song Kang con Kim Cha Hoon Y vemos como ellos dos se llevan bien, incluso vemos que hay mucha complicidad entre ellos Después vemos como grabaron la escena donde vemos que Kim Cha Hoon está borracha Y vemos que Song Kang está junto a ella Vemos que incluso hay química entre los actores porque incluso hasta vemos que Kim Cha Hoon bromea Con que Song Kang la agarra en sus brazos o que ella la va a llevar en su espalda a él Así que vemos que hay mucha complicidad Después vemos la escena donde vemos que el personaje de Kim Cha Hoon estaba esperándolo a Song Kang Ahí como con un pastel con temática de Halloween Vemos como la actriz está jugando con un molde donde tiene como una pasta Que yo creo que es de la misma torta, del mismo pastel Y vemos como aparece Song Kang Vemos como los actores detrás de escena están jugando ahí con el pastel Vemos como lo están probando Incluso vemos como Song Kang y luego Kim Cha Hoon están como decorando el mismo pastel Así que ellos participaron en la decoración del pastel del capítulo Por último tenemos algunas escenas del detrás de cámara de lo que fue el último capítulo Donde vemos como hacen estrellar ese auto contra el lugar que pareciera ser como ese estacionamiento de servicio Vemos como la actriz, ahora no me acuerdo el nombre, pero que el personaje es Haion Trata de frenar a Song Kang para que no ingrese Y vemos como detrás de cámara ellos están riendo, están viendo como quedaron las escenas Vemos como la actriz que hace de gañón también saluda a la cámara Luego vemos como Song Kang trata de sacar a Kim Cha Hoon del fuego Pero este se ríe de como la levanta Vemos que hacen como varias tomas de esto Vemos que después Song Kang se está viendo fijamente con Kim Cha Hoon a la cara Y ellos no pueden parar de reírse, se tintan mucho entre ellos Algo que se torna muy divertido y que se nota aparte que la química de los actores es mucha Tenemos algunas escenas más que vemos detrás de cámaras de los actores Son Kang y Kim Cha Hoon que vemos como que están saltando ahí en la noche Vemos que se ve como en un parón que tienen ellos en las grabaciones Que están como aburridos entonces vemos como que están saltando Y medio que como que compiten pero bueno ellos se ríen Y bueno más que nada este detrás de escena es un poco más que nada De ver como los actores disfrutan grabando el drama Así que bueno espero que les haya gustado este No sé en resumen o no sé como quieran llamarlo Del detrás de cámaras que les quería traer para que tengan el canal Esta semana no tenemos drama así que seguramente les estaré Así que seguramente les estaré trayendo más contenido del drama Acá pasa algún detrás de escena más que hay muchos O algunos detalles más del drama, algunas teorías Así que bueno esperenlo Muchas gracias por el video No olviden dejar su like y suscribirse para más videos así Y sin más que decir nos vemos en la próxima en Dramas Con Me Chao